si me bañé, si me bañé seguro, seguro, antes de empezar la entrevista yo quiero saber si estoy segura una rosadita me cambié y todo, así que fui, me bañé me cambié, pero he dormido una hora que entregado estos abogados de hoy en día usted me está reclamando y dije que yo si dormí es que nosotros estuvimos toda la noche, nos vemos otra noche, nos vemos dormir una hora y madre llega toda nuevecita, emperfumada arreglada, durmió doce horas como así la diferencia de salario entre usted y yo es abismal, don Bayarino está oyendo presidente, hoy es día de pasar factura hoy es un buen día para pasar factura yo creo que el señor Martinelli debe estar bastante contento hoy con el trabajo que han hecho los abogados y con eso hoy en día tenemos que tirar al piso yo creo que él, claro que está contento digo, ha tenido una modificación importante de las condiciones que tenía pero esto para nosotros es solamente uno de los pasos a los que queremos arribar ok ahora, yo quiero saber porque ustedes siempre dijeron de que lo que venía era una libertad porque ya se había cumplido el año y lo que venía era una condena anticipada pero los jueces deliberan y hablan de un cambio de medida cautelar sí, claro nosotros tenemos que entender que nosotros los abogados nosotros conocemos el expediente los jueces todavía no han conocido todo lo que los testigos van a deponer en tal sentido ellos están tratando de ser cautelosos con lo que le plantean ambas partes entonces ellos todavía les toca ir a esperar que se vaya haciendo un desahogo de todas maneras nosotros vamos a ir cada vez peticionando vuelvo y digo es un inicio ok un inicio importante que le hace un cambio en condiciones humanas en la familia en ver su perro en poder tener acceso a televisión a todos los que son los elementos de poder tener visitas los amigos soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel hoy te digo una cosa presencié la llegada de su madre a verse con él y de verdad que son momentos que son los que uno verdaderamente como penalista disfruta de manera amplia aparte de la factura pero no de verdad que también también se disfruta pero esa parte de verdad que es una parte humana que de verdad ayer ver a la hija a la señora Marta estando ahí hasta las cinco y media había un público con él que a pesar de que estuvimos esperando nueve horas se mantuvo con él hasta el último minuto sala llena esperando yo creo que todos esos elementos realmente nos llenan como abogados ¿qué usted cree que hizo que se demorara tanto esta decisión? ya ustedes venían hace rato hablando de que iban a pedir esta medida ¿por qué se demoraron tantas horas? es un expresidente es un caso que tiene ribetes claramente políticos y yo pienso que los jueces quisieron hacer una sustentación muy sólida de su caso nos trajeron jurisprudencia de Chile de Argentina de todos lados la normativa ellos querían sustentar muy bien su fallo y creo que por eso se tomaron el tiempo que se tomaron a partir del viernes va la apelación ¿cuánto tiempo tiene para decidir entonces los jueces? el mismo día viernes que yo les ruego por favor a los magistrados que no nos hagan esperar de nuevo hasta el día siguiente se tiene que ir a su casa a bañar a dormir sí a bañar y todo eso miren que ya me están diciendo hasta en televisión así que por favor que yo dormí una hora que mal entonces deliberan ese viernes y a partir de lo que deliberan la siguiente semana sí en la audiencia normal en la audiencia de hecho mañana seguimos en la audiencia normal mañana seguimos en la audiencia normal y el viernes es la apelación perfecto bueno